41, nuevo penalti contra Osasuna. Va a ser Marcos el que intentará coger ese balón y Purroy el que derriba al jugador azulgrano. Soriano Ladrén señaló el segundo penalti contra Osasuna que nuevamente Maradona se encargó de materializar. Veremos el lanzamiento del penalti y el consiguiente gol y aún veremos una última oportunidad a cargo de Osasuna. Julio que había salido...